Como hemos aprendido en otras sesiones, los videos son los contenidos que más impacto tienen en redes sociales. Esto ha facilitado que las plataformas permitan a los usuarios crear y editar videos de manera sencilla, sin tener amplios conocimientos en edición. Hoy aprenderemos a crear Reels desde la plataforma Instagram, donde son muy populares y sencillos de editar. Los Reels de Instagram son videos cortos de 15, 30 o 60 segundos en formato vertical, que podemos compartir y editar desde la misma red social, agregando efectos, filtros y audios que permiten generar contenido más atractivo. ¿Cómo crear Reels en Instagram? Primero entramos a Instagram y presionamos el icono más que aparece dentro del cuadrito en la parte superior derecha de la pantalla. Nos remitirá a nuestra galería de imágenes y en la parte inferior leeremos la opción Publicación, Historia, Reels, etc. Deslizamos hasta posicionarnos en la opción de Reels. Ahora tendremos activada la cámara, podemos grabar o seleccionar videos de nuestra galería, recordando que la duración máxima del video es de 60 segundos. Editar filtros, transiciones y audios a nuestro Reel. En la parte izquierda de la pantalla aparecerán opciones como audios, filtros o stickers que podemos seleccionar y agregar a nuestro video. Una vez que grabemos y agreguemos algunas opciones, presionamos en Siguiente, donde también podemos agregar texto. En la parte inferior de la pantalla también podemos editar clips y agregar transiciones entre ellos, o podemos recortarlos y seleccionar en la parte que queremos que se vea en nuestro Reel. Ya terminado nuestro proceso de edición, presionamos en Siguiente y agregamos una descripción, imagen de portada del Reel, ubicación o etiquetamos a otras personas y damos en Publicar. ¡Listo! Ahora ya hemos subido nuestro Reel a Instagram y podemos compartirlo en nuestras historias para que todos nuestros seguidores lo vean. Recordemos que podemos seguir fortaleciendo conocimientos visitando el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odyssey. ¡Hasta la próxima!